...y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaucido, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad Buenas tardes Buenas tardes Anda, siéntate ya y deja la mesa Bienvenidos todos a vuestra primera clase para sacaros el carnet de convicción La mía, ¿no? No, Araceli, a ti ya te conozco, Lía Es que me he presentado 12 veces al carnet ¿Y las que te quedan? Bueno, vamos a empezar nuestra primera clase Eso digo yo, vamos a empezar, coño Hay que ver 40 años al volante y que me quiten el carnet por tomarme 7 whisky La madre que me parió ¿Y a usted qué le pasa? ¿Podemos empezar la clase ya o no? Señorita, ¿a qué hora es el recreo? ¿Qué recreo? Es que yo en cualquier momento me tengo que comer mi bocadillo Esto es una clase de media hora, no va de un recreo Joder A ver Típica pregunta, ¿ves saben? A ver ¡Venga, niño! ¡Venga, niño! ¡Venga, pa' adentro! ¿Qué pasa? Mamá, vete ya que me da vergüenza Y yo, me vení contigo, vaya Mira, niño, te voy a llevar por la maestra de la tele Para que te domen, niño, pa' que te domen Y me quedo tonto que sepa que es por tu culpa, mamá Que me mate neurona Voy a llamar Te voy a dar buenos días, señorita La que faltaba ya Hola, mamá Buenos días ¿Qué pasa, señora? Pues mire usted, que aquí le traigo mi chavea pa' que le dé usted el carnet Pa' sacarse el carnet de conducir Pa' este tiene que conducir las fragonetas, papá Esto es solo para alumnos matriculados Niño, ¿cuál es la matrícula de las fragonetas, papá? Mamá, yo que sé, a mí cuando me piden las fragonetas y la matrícula le voy a dar al vecino ¡Que no me refiero eso! Que va, se va a llevar a la cama cualquier día Niño, se está escuchando, ¿eh? Dígame, señorita, dígame Que no me refiero eso, me refiero a que tienen que abonar la matrícula en recepción Vale, a verlo ha dicho usted antes, niño Ve a las fragonetas, haz por el tiempo Que no, mamá, el pene, que hay que darse Abono, que no el moni moni, el dinero Ay, no, señorita, no, no, no Usted va, me está pidiendo dinero, señorita Como todos Así que vamos Usted es muy buena y yo le voy a dar, hoy yo le voy a dar mucha suerte Vale, 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 vale Niño, vale ¿Por qué? Tú vas, Juli Anda, siéntate ya que me vamos a hablar a ti contigo Vaya Tengo usted, señorita, que usted es muy buena, muy guapísima, muy guapísima Y esta usted es muy buena Bueno, ¿qué quiero dar mi clase? ¿Me deja trabajar? Tengo usted Mamá, pero, mamá, pero, mamá, pero, pídele cascas Tengo usted, señorita Muchas gracias, eh Muchas gracias Que usted es muy guapa, muy guapa del todo No sea la jovía Mamá, vete ya, no seas pesado A ver, vamos a empezar nuestra primera clase A ver, página 6 Llevo ya dos horas diciendo Maestra ¡Ay, por diario, ¿qué pasa? Que no tengo libros Yo por qué no tengo libros Claro, normal, que acaba de llegar Yo te lo presto y luego me lo devuelve Me lo regala No ¡Mamá! Ven, deja tu mamá ya Me lo ha regalado, que lo sepa, payo A ver, página 6 Venga, típica pregunta de examen A ver, la que fallan todos Claro, porque son torpes A ver, cuando uno pisa el pedal de la izquierda ¿Cómo que de la izquierda? ¿Es que me hace uno? Pero claro que sí, señora Normalmente suele haber tres ¿Pero si tengo uno con dos pies? Que lo que dice la maestra es que el coche va a pedales Como los patitos ¿Cómo que a pedales? De eso nada, yo quiero un coche a motor A ver, ¿me dejáis terminar la pregunta? Pues ahí vendré que las prontas tengo Joder, no tenéis ni idea ¿Dónde es tú? Puedo terminar la pregunta A ver, cuando uno pisa el pedal de la izquierda ¿Qué hace? ¿Embraga o desembraga? Pero es que hay que llevar braga Hostia Se va a poner la puerta de la braga Mira, en el mentaillo antes que era mi tío Tiene un puesto de braga Luego no hablamos, luego no hablamos Después de que... Vaya, vaya el grupo que me ha tocado esta tarde Vaya, vaya, vaya Si es que el coche se aprende en la carretera Coño, no aquí sentado Cerramos el libro Una pregunta más facilita A ver, ¿qué cosas hay que llevar obligatoriamente en el coche? La estampita de la braga ¿Eh? La braga ¿Qué braga, señora? Si es que es una autoescuela, no una tienda de vencería Maestra, la llave porque si no el coche no arranca nunca Que yo te enseñe a hacer un puente Mira, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para friar, Cristó? La estampita de San Antonio El bate de béisbol No, nada de eso hay que llevar Hay que llevar una lámpara de repuesto Un chaleco refractario Un motiquín Vale, ¿de acuerdo? La rueda de repuesto Y el gato ¿Qué gato? Oh Pues yo no tengo gato Yo tengo un canario, ¿decirme? Sí Señora, que se refiere al gato Que levanta el coche O sea, macho Y ese gato es un super gato Ese pienso es más claro, ¿verdad? Vale 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 ya A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un juego A ver si podemos dar la clase Vamos a jugar A ver, vamos a jugar Sí, a que yo le hago una pregunta a uno Y el demás se calla la boca Joder, qué coñazo Qué coñazo A ver, Agasteli Mande A ver, ¿qué luces hay que dejar encendidas En caso de niebla? Las de mi cocina ¿Qué cocina? La mía, la mía Que si no, con la niebla me llega mi Enrique Borracho Se mete en la casa de la vecina Y yo la molía Hola, tú te doy Vale No, no, Enrique Borracho Ya, ya, ya Señora, hárate ya Señora Sí, señorita A ver, Encarna ¿Puedes dejar un momento el bocadillo Que le voy a hacer una pregunta? Sí, le deje ya mancharme el suelo Que lo voy a barrer ¿Qué me he comido una menilla? Bueno, yo lo hago ¿Qué va que viene aquí? Yo lo guardo, yo lo guardo A ver, Encarna Vale Ahí, guardado Mira, una vispa, una vispa Encarna Encarna Usted circula con su coche Yo no tengo coche Bueno, pues con el que sea ¿Cómo lo tengo en presta a mi marido? Pues ese, con ese mismo Usted se lo pide prestar a su marido Con el coche de su marido, ¿vale? Vale Y de repente pisa una placa de hielo y patina ¿Qué haría? ¿Qué haces? Pues pegame un tusto de muerte ¿Tusto que mandaba a mí, digo? Digo, ¿qué haría con el coche? Llevarlo al mecánico Porque si no mi marido me la daría A ver, este hombre A ver Vaya ayer ahora, macho A ver Nos acercamos a una rotonda ¿Me está escuchando? Sí, sí Lo escucho muy bien Como no está prestando atención Sí, dígame Y viene un coche por la derecha ¿Quién pasa primero? El que le eche más huevos Maestra Maestra A mí cuando me pregunta Que me tiene que imaginar yo Venga A ver Tú vas circulando con tu coche Y dice que mete una vispa por la ventanilla Mira, a ver qué haces A mí, maestra Pues le pregunto a dónde vais Y si me pilla de paso Pues la llevo a él Está que a lo mejor tiene prisa Claro Pues a ver si te pica Y entonces ya te enteras Ah, pues si me pica que le den por culo A la bien pareneta Un maracatolazo Contra la ventanilla Lo estruo Y me hago un zumo Que ni dónde Bueno, vale, vale ya A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a trabajar las señales A ver, pregúntame a mí otra vez Por favor, macho Es que la dejantera es muy fácil Vamos a trabajar las señales ahora A ver qué tal Porque es que la pregunta Pues nada Esto es imposible A ver Yo soy un guardia ¿Qué pedo? ¿Qué éramos suponiendo? Pues supon qué, maestra Eso en qué página viene No lo has dicho Eso no lo has dicho A ver qué significa esto ¡Fuego de fuego! No, hombre, no Penaltis ¿Pero qué dices? Si se ha tirado Se ha tirado Messi es para pegarte Pero tú has visto alguna pelota A ver Venga Aquí Sin pico Sin pico Ya está Pues no Yo soy una guardia La mujer es a la cocina Que da estúpido el tío A ver Ya Vamos peleando también Y vamos a formarla aquí A ver Típica pregunta de examen La volvemos otra vez aquí Porque ya no sé para dónde ir La página 10 ¿Qué? Dijo que dejábamos el libro A ver La página 10 Sí Aquí nada más que hay lavadora Tostadora Señora No te metas en lo de media mar A ver Ahí se ha cambiado el libro Vamos todos en un coche Sí, tiene que ir En un coche ¿No quedamos todos? Claro que no, señora Sobre todo si viene usted Cállate ya, estúpido A ver Voy yo sola en el coche ¿Qué te pasa a ti ahora? Maestra ¿Puedo ir al baño? Ay, sí Vete al baño Anda, vete al baño Ah, no Ahora mismo no tengo ganas Es para saber si luego Cuando me entre en ganas de mea Puedo ir o no Pero ya está Muchas gracias Bueno, ¿nos va a enseñar? ¿O qué? Sí Que yo tengo que chavos a café Que limpiar Que como vamos todos en un coche Voy yo sola en un coche ¿Sola? Normal Voy sola en el coche Y nos acercamos a un semáforo Que está en rojo Y me paro ¡Ay! ¡Ay! Que te diste la suerte ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Ay! A ver Pero resulta Que para tirar a la leche Está en verde ¡Pues pásate! Pues no puedo pasar Porque está en rojo Y yo no voy a ver ¡Pues pásate! Que no me puedo esperar Que estoy molestando ¡Pues pásate! Que tampoco puedo pasar ¡Pues pásate! Pero no entro ahí Que ni me puedo esperar Ni puedo pasar ¿Qué daría? Pero sártatelo ya, coño No, no ves que no viene nadie ¡Que se los darte! 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 ¡Para que niña que allá! ¡Vale! Para que no vaya a sacar El carnet de conducir Con la cantidad de coches Que hay circulando Y tú No sabes distinguir Las luces de tu casa De las del coche Y usted viene aquí a comer Porque en su casa No la vean al comer Así que el carnet No sé cómo se lo va a sacar Y usted es un borracho Sí Y aunque le saque el carnet otra vez Se lo van a volver a quitar Por borracho Y tú Me vas a devolver el libro No, no, no Maestra Y vas a conducir La ofrenda de tu padre Sí, también Así que yo me voy al paro Y viva el transporte público Que ahí no te dais ¡Adiós! Pues yo me voy yendo Que me voy a perder la ofrenda ¿Cómo voy a aprender yo A sacarme el carnet? Madre mía de mi alma 40 años conduciendo Y ahora en autobús ¡Qué vergüenza! Mira, mi tío tiene tirasina Tira japonés Tira todo Pero está más bien por aquí, ¿no? Yo voy a ir a mi casa El monedero y la llave ¿Cómo voy a comprar ahora? Bueno, pues me voy a comprar ¡Gracias! 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 Uy, 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 vaya, vaya. Entré a un restaurante. Uy, chiquilla, qué dolor. Nada que por cojones tenía que comer un filete. Y anda que no tenía nervios la niña. Qué nervios tenía. Y ahora una hamburguesería que no me enteraba de nada con estos pichis, pichis, wichis, michis, indidea. Uy, pero ahora mismo me voy a poner yo mi batita y estoy tan graciosa y tan cómoda con mi vaca. Uy, 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 mira qué bien. Uy, me la compró mi Mario en los chinos, pero más buena me ha salido. Más buena. ¿Y mi zapatilla? Mi zapatilla que mi Mario en verano me compró una de baño y en invierno me compró una chancla. Mira que tiene guasa. Uy, mira qué dolor, chiquilla. Uy, 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 mira, no puedo. Uy, y ahora mismo voy a llamar yo. ¿Arden las pizzas? Porque yo tengo que comer, esta noche tengo yo que comer. Uy, vamos a ver a esto de leche timofónica o no sé qué, cómo se llama. Espérate, ¿dónde me he puesto yo? Uy, mira, el móvil aquí porque la niña siempre me lo va cogiendo. Uy, Dios mío de mi arma. Uy, ya pone esta aquí. Vamos a ver. Uy, pero si yo no sé el teléfono de las pizzas, no importa. Yo ahora mismo llamo información de timofónica. Y pongo manos libres porque mi Mario también me ha regalado un móvil que se pone que yo puedo hablar. Y se escucha todo. Uy. Buenas noches, bienvenido al servicio de información de Bomistar. Le atiende Topacio Bravo, extensión 869. ¿En qué puedo ayudarla? Mira, qué bonito. Hola Topacio, mira, perdón. Uy, perdona, yo quería llamar a timofónica. Sí, señora, aquí es. Pero ahora nos llamamos Bomistar. ¿En qué puedo ayudarla? Ay, mira, Topacio me ha dicho, ¿verdad, guapa? Mira, Topacio. Es que resulta que esta noche no cena. No, estoy enmayadita. No comí una. Porque resulta que ha ido a un restaurante la muchacha que tenía unos nervios, vaya nervios que tenía. Y después una hamburguesería, muchos nombres muy raros. Y quiero comer, que estoy enmayada. ¿Pero esto por qué pregunta? Pues por el hambre. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién me da de comer? ¿De parte de quién? ¿De parte de la Mari, la que tiene hambre? Un momento, le paso y no se retire. No te pases que esto cuesta. Ahora te ponen la musiquita, te enrolla, te enrolla y esto cuesta, Topacio. Y esto me pone a mi atacar. Esto me entra por aquí abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, atacadita. Mira, mira los movimientos. Derecha y ahora izquierda. Todos nuestros agentes están ocupados en estos momentos. Espere, por favor. No, si estoy esperando, mira otra vez. Izquierda y derecha. Me han venido al servicio entre el tema de la mamá. Está para ser el menor, por si no diga uno. Si no quieres nada, por si no diga dos. Para salir, diga Chufitroco. Ah, Chufitroco. Repito de nuevo, no lo entendí. Chufitroco. No lo estoy entendiendo. Chufitroco, coño. ¿Cómo me va a entender con la sinusitis que tiene? Ah, me sigo Chufitroco. Casi lo elige mi vecina con todo lo que he tenido que chillar. Otra vez. Y esto me entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me sube para arriba, para arriba, para arriba. Y me entra un calor. Y me entra un soconcio. Y esto cuesta dinero. Esto cuesta, Topacio. Buenas noches. Bienvenida al servicio de información de Bomista. Le atiende Topacio Bravo. Extensión 869. ¿En qué puede, Chuzalda? Hola, Topacio. Mira, vamos a Beguapetona. Ya de la tercera, la tres. Quiero cenar. ¿Por quién pregunta? Pues, por de las pizzas. ¿Qué hacen las pizzas? Que quiero cenar. Tengo hambre, Topacio. ¿Pero con quién quiere hablar? ¡Por con quién me dé de comer, coño! ¡Ay! Un momento le paso, no se retire. ¿Cuántas veces me ha pasado, Topacio? ¿Cuántas veces me ha pasado? Y esto cuesta. Esto cuesta, Topacio. Ya me tengo que levantar, porque ya me entra una cosa, un subidón para arriba que ya me tengo que caer. ¿No ves? Ya me da, ya me da a mí. ¡Ay, Topacio! ¡Ay, Topacio! Bienvenido al menú interactivo de lo mixto. Por lo salir, pues, yo diga uno. Si no quieres salir, pues, yo diga dos. Para entrar al menú, diga chufitroco. ¡Ay, chufitroco, no! Eso me suena a mucha cosita muy rara. Y voy a por ti, porque tú estás de WhatsApp, ¿verdad? Tú no estás de WhatsApp. Si no quieres chufitroco, su opción es almohadilla. ¡Que voy a por ti! ¡Abre! ¡Armohadilla! ¡Su opción! ¡Armohadilla, coño, amigo! ¡Me manda una almohadilla para que yo me acueste ahora! ¡Tú estás chala! Repita de nuevo, no lo estoy entendiendo. Que te lo repita con todo lo que yo te estoy diciendo. Que tengo hambre, que no te enteras de nada. Con los rinitos, con los sinusitos, con los gatenas. ¡Topacio! Un momento, le paso, no se retire. ¡Ay! Bienvenido al servicio de entrega a domicilio de Pisa en Casa. Le enumero los ingredientes. Jamón. ¡Ay, jamón! Salami. ¡Ay, salami! Atún. ¡Ay, atún! Champiñones. ¡Ay, champiñones! Chufitroco. Pepinillos. ¡Gambas! ¡Yo no quiero chufitroco! ¡Colomillos! ¡Cebolla! Si yo te conozco, ya estoy guasa. Si no quieres chufitroco, tenemos traducciones a elegir. El marroña de luz lleva náguez de pollo. Y el ajo y miel para niños lleva regalos muñecos. La masa es como la... ¡Para salir! ¡Diga chufitroco! ¡Chufitroco! ¡Qué coño! ¡Que ya me tienes harta! ¡Topacio, como te llames! ¡Meralda! ¡Con lo que tú quieras! La masa es como la mini, pero doble con pequeñillos. ¡Ay, qué me está dando! Pero si lo que quiere salir, tiene que decir chufitroco. ¡Ay, qué me sale! ¡La mala! ¡La mala! ¡Pobre que yo te conozco, Topacio! ¡Pobre! ¡Uy, por qué no importa! ¡Chufitroco! 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 ¡Ay, Topacio! ¡Ay, Topacio! ¡Ay, que te conozco, Topacio! ¡Que te conozco, Topacio! ¡Apues, Topacio! ¡Apues, elaborate! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Paz y amor, señores Paz y amor Señora, sigamos con usted Colpeme ¡Le voy a dar una leche! ¡Lento, señor! ¡Ah, sí, muy lento, muy lento! ¡Es lento para todos! ¡Me lo parás una cosa! ¡Mira por dónde! ¡Es tan chula conmigo, eh! ¡Eh, sigamos ensayando golpes! ¡Quieta, hosta! ¡Quieta! A ver, señora, espera, 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 manda un poco con los golpes Bueno, hacerse a usted también Llego tarde, llego tarde ¿Ya ha empezado? Pero ven aquí, Francisca, ¿dónde vas con esas pintas? ¿No ves que vas haciendo el ridículo? ¿El ridículo lo haces tú cuando te acuerdas con los calcetines? Pero me quieres explicar por qué tenemos que aprender nosotros defensa personal Porque cuando salgo a la calle hay muchos violadores ¿Y a ti qué más te das? Y cuando voy por la acera, se meten conmigo Que no se meten, es que las aceras son demasiado estrechas Y los autobuses se frotan conmigo ¡Ja, ja! Que no se frotan, cariño Que es que intentan de salir Y además, ¿qué más te das? Y eso a ti te encanta Además, cállate Que te manda esta mañana por su avisante Y mirá que me ha traído Almidón Y mira cómo me he quedado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hola Hola ¿Qué estás? Señora, esto vale ser la masacre de estas ¿Qué pasarle? Porque mi marido manda esta mañana por su avisante Y me ha traído almidón Y mira cómo me he quedado Ay, menos mal que no pasarle como la última vez Que pasarse con el almidón con el tanguilla Mira qué pasa ¿Me puedo quitar la chaqueta? A ver, pequeño saltamontes Ayuden a la madre saltamontesa ¿Está la talla S? ¡Cállate! La S ¡Oh! ¡Oh! ¿Está libre usted, señora? Con gusto me he quedado Pues bien ¡Comencemos! ¡Saludo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Saludo oriental! Hay que tener mucho respeto con el enemigo Sí, vamos Que a mí me ha tragado un chorizo y encima lo tengo que saludar Sí, señora, sí ¡Ay, cómo me pone! Pero venga, llamo, ¿eh? Digo, a ver, ¿qué plantea esta? Comencemos a sellar los golpes Primera posición El de la cobra danzarina que se casó con una hormiga y tuvieron un tigre panda ¡Yotó! ¡Trof! ¡No! ¡Más fuerte, pequeño saltamontes, nenazas! ¡Yotó! ¡Ah! A ver, señora, usted sola ¡Oh! ¡Hia! ¡Mal! ¿Más por qué? Yo lo he hecho el mismo que tú Señora Cuando usted dale el golpe de ver soltar todo el aire de su interior ¡Ah! ¡No, no! ¡No le diga usted eso! ¡Que no sabe la vegas que tiene! ¡Se la está ganando, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 A ver, señora, muy a mi pesar Tendré que comenzar con usted Hola, chatú ¿Qué haces? Señora Imaginarse que yo ser un violador ¡Hacerse a la idea! ¿Un violador? Pues me parece Que no tiene ni idea A ver, señora Imaginarse que yo ser un violador Y tenerla inmovilizada por detrás ¿Qué hace? ¡Ya te tengo! ¡Doce! ¡Vamos! Un poco de respeto Pero, Francita, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡Que me tienes que violar! ¡Oiga! Bueno, si yo estaba primero A mí cuando me toca ¡Cállate tú también! A ver, señora Me parece que no entender Yo tener que violarla a usted No a usted a mí Pues no tiene ni puñete de idea Pues no podía dar una clase Para esto de la violación, ¿no? ¡Yotá! Me están ustedes desequilibrando Todos los chakras Que había conseguido Con mis nuevos muebles Y que... Yo ser maestro de quince De tai chi De ping-pong Yo ser una mezcla Entre Bruce Lee Y la madre de Samara ¡Ahhh! ¡Estále el mundo quieto! ¡Mando arriba! ¡Venga! ¡Quieto! ¡Dale el dinero! ¡Venga! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pero dónde vas, mariconazo! ¡Es tío mamón! ¡Será mamón el tío! ¡El monedero! ¡Venga! ¡El monedero! ¡Che, che, che! ¡Que va al mao! ¡Que va al mao! ¡Que va al mao! ¡Cállate ya! ¡Que va al mao! Venga, hombre, que me den el dinero, la joya. ¿El monedero? Venga. El monedero va a dar tu balde. Aquí ni taichis, ni kung-fu ni nada. Aquí no aguanta bien nada y ya está. Oiga, ¿por qué no le has dado las clases particulares? Bueno, pero ¿quién sabe? Y a mí para defenderme de mi mue, por favor. Ponte a mí, ¿quién sabe? ¿Y tú qué quieres, chato? Con alguien así a su lado, ya puede uno ir tranquilo por la calle. O socogame.